En septiembre de 2022 se llevó a cabo la extradición de El Sillas, uno de los enemigos del Mayo Zambada, el rey de las drogas. Su salida a los Estados Unidos representa que su venganza no podrá ser cobrada. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Juan Francisco Sillas Rocha, alias El Sillas, era un temible lugarteniente del cártel de los Arellano Félix, hasta su detención en noviembre de 2011. Tras varios traslados de cárcel por complicaciones de salud y posibles fugas, finalmente llega su extradición a los Estados Unidos por asociación delictuosa contra la salud en el 2022. El 11 de septiembre la Fiscalía General de la República informó que se entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Juan S. El Sillas y o El Ruedas, de nacionalidad mexicana. El Sillas es responsable del secuestro de María Isabel Gutiérrez Zambada, sobrina del capo y rey de las drogas, El Mayo Zambada. ¿Qué paréntesis tiene con El Mayo Zambada? Es mi tiro. En el 2010, El Sillas, dentro de la estructura criminal del cártel de Tijuana, OCAF, había ordenado el secuestro de la sobrina de El Mayo Zambada, en venganza por los asesinatos de varios sicarios y familiares cercanos a los Arellano Félix. Juan Francisco Silla Rocha, mejor conocido como El Sillas o El Rueda, también tiene este apodo, alias Rueda o alias Sillas. Y él es uno de los lugartenientes de mayor peso de los Arellano Félix. Sin embargo, también hay que aclarar, el grupo de los Arellano Félix ya no tiene tanto peso en nuestro país. También se ha ido habilitando paulatinamente y hoy su zona de control básicamente se centra en la zona de Tijuana o de Baja California, pero sobre todo el peso ahí en la ciudad de Tijuana. Y se disputa el control del tráfico de drogas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo señala Jorge Martínez, periodista e investigador para Milenio Noticias. Y ha perdido fuerza, sobre todo porque han sido asesinados y han sido detenidos sus principales líderes, los hermanos Arellano Félix Pocopopán, han sido debilitados en su estructura criminal. Y pues un golpe fulminante también puede ser la extradición de Juan Francisco Silla Rocha, porque a pesar de esto seguramente seguía él operando desde el interior del reclusorio. El Sillas figuró dentro del CAP al servicio de Fernando Sánchez Arellano, alias el Ingeniero, capturado en el 2014, quien tuvo bajo sus hombros al cártel de los Arellano Félix hasta su extinción. Hay que recordar que él es originario de Sinaloa y desde un inicio prácticamente tuvo ahí conflictos con el cártel de Sinaloa, Tal cual, pero básicamente la guerra se centró en contra de Ismael el Mayo Zambada, ¿no? Prácticamente se da porque en Silla le desaparecen a una hermana y él en venganza de, priva de la libertad, a tres mujeres que serían familiares de Ismael el Mayo Zambada. El Mayo Zambada había jurado vengarse contra los sicarios del cártel de los Arellano Félix, donde con su orden asesinó a Salvador Quintero, uno de los sicarios involucrados en el secuestro de su sobrina. Tío, si en verdad te importamos como familia, te suplico, por favor, por la vida de tu hija, que respondas a las peticiones de estas personas que hasta el momento se han comportado a la altura. ¿Cómo fue la liberación de esta sobrina del Mayo? No hay muchos datos, únicamente los reportes de inteligencia del gobierno mexicano hacen presumir la liberación de estas mujeres, que ocurrió más o menos algo similar como, por ejemplo, cuando fue la privación legal de la libertad de los tres hijos del Chapo en Puerto Vallarta, Jalisco, a manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Los chapitos fueron secuestrados en el 2016, posteriormente se negoció su liberación de la misma forma, un pacto entre capos para que no se pasen las fronteras, aún así la violencia vuelve y resurge. Que se sepa todo. A pesar de que la organización de los Arellano Félix esté casi extinta, la justicia norteamericana no olvida, pues aún no tienen muy presente lo que fue el cártel de Tijuana y sus delitos en contra de la salud. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿El Mayo olvidó asesinar a Elcillas o su captura y posterior extraición es una tortura mucho mayor que la venganza del Mayo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video, dale like y suscríbete.